Mi nombre es Eucarizala Salas, soy la coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio del Piñón en el departamento del Magdalena. Hago parte de la Mesa Departamental y de la Mesa Nacional de Víctimas, representando el enfoque diferencial LGBTI. En este mes que se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ, quiero enviarle un mensaje especial al Estado colombiano solicitándole que nuestras voces sean incluidas, que sean tenidas en cuenta, que nosotros sentamos que no somos discriminados, que somos iguales, que nuestra orientación no nos hace ni más ni menos. También hemos venido haciendo un trabajo articulado con algunas entidades en ara de que nuestras voces, nuestras propuestas, sean incluidas en los nuevos planes de desarrollo y en los nuevos planes de acción territorial.